¡Muchas horas de camino y yo soñando con que llegara el momento! Varios años de esperar pero por fin puedo volver a ver mi pueblo Ya se pueden ver de lejos las casitas aunque se ve algo cambiado Me agrada lo que estoy viendo Desespero por ver a padrecita y al mejor que tanto extraño Ya se me da el sentimiento En la iglesia de mi pueblo hay una gola suena música de viento Se siente bonita escuchar la tambora ya después de tanto tiempo En la plaza donde yo jugaba con mi doña me paseaba Me trae bastantes recuerdos El tiempo se va pasando De volada la mitad es corta y se acaba Sin embargo en yo contento Volví a mi pueblo, mi pueblo bendito Llevaré unas flores para mi santito Para agradecerle por lo que me ha dado Por estar conmigo siempre aquí a mi lado Volví a mi pueblo, mi pueblo adorado Me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado Después de unos años En el otro lado Es bonito empezar desde mero abajo Pa' nunca perder el suelo De los frutos, del esfuerzo y el trabajo Ir poco a poco creciendo De muy joven me la risa Me he enojado, me he enojado 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 Pero ya soy extranjero Nunca siempre he sufrido demasiado Pero al final lo he logrado Porque tengo lo que quiero Volví a mi pueblo, mi pueblo bendito Llevaré unas flores para mi santito Para agradecerle por lo que me ha dado Por estar conmigo siempre aquí a mi lado Volví a mi pueblo, mi pueblo adorado Me siento contento, soy afortunado De estar con mi gente y haber regresado Después de unos años En el otro lado Y ahí va otro perrancho, chingao Ahorita es cuando hay que trabajar las tierras Desde las cuatro mucha gente anda despierta Le quieren pegar un rato y la mañana está perfecta No son rumores, por ahí se oyen los tractores Van con rumbo a las parcelas Aquí hay pa' todos Por supuesto hablo de chamba Yo creo que solo Los huevones no trabajan En el riego bates el lodo Y los que riegan no se rajan Con una promo los que se parten el lomo De seguro se relajan Allá en mi pueblo Donde la vida es un poquito más pesada Pero si quieres aventarte unas mojarras Sin hacer mucho mitote Vas y tiras la atarraya Allá en mi pueblo Donde te ríes porque son buenas las bromas Donde los rifles le tiran a las palomas Y antes de que el sol se meta Estás moviendo la fijada Y así es allá En el mero siete giro Sinaloa de Leyva, compa Y pueblos alrededores Sinaloa de Leyva, compa Y tú y tú y tú y tú Caribe sin lo que quiere Por favor Y a sufrirme Te he de alborgrado Te he de alborgrado Y a sufrirme Y a sufrirme Ante gato Y la noche Ella sale Y a mi noche Se ha de alborgrado Te besiste de mi cabeza no sales Y yo lo digo por favor Si me dices para ti que soy Te volveré a hacerte ir tan feliz Si quieres ser de salmán Dime por qué me haces sufrir Te voy a olvidar de las pibesas Te voy a olvidar de las pibesas Gracias a todos los que están apoyando A los zapateros y al club Los jóvenes de aquí de Perras Pitas Les saludamos esta noche Y les agradecemos a todos ellos Que nos hayan invitado Para alegrar esta bella felicidad A San Juan Bautista Mi hermano vamos a seguir avanzando Con más de los saludos Si hunde una música La vela se habla Y les agradecemos a todos los que están apoyando Con pinta, alombra, escobrero Con la esponja, guitarra, llora Y mientras ella llora Uno baila sin un pequeño error Solamente aquí, en la jovenos Y mientras ella llora Y mientras ella llora Y mientras ella llora ¡Es un pequeño error! ¡Es un pequeño error! ¡bbe! Y mientras ella ¿Almodra de esa maja revolta? ¡Cuidado! � precar ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo poco, que por entenderle, Son sus penas igual que las dirán, Verdad querida, por lo pasado yo te perdono. Un saludo, un saludo, con la palomita blanca De chiquito colorado, a él la vi llorando, en la sube del guayá. Urrujú, urrujú, le cantaba el paja bonito. Urrujú, urrujú, le volvieras unidito. Urrujú, urrujú, le cantaba el paja bonito. Urrujú, le cantaba el paja bonito. Urrujú, le cantaba el paja bonito. ¡Gracias! 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 Ya la grabé aquí ¡Gracias! Si, no tiene nada ¡Aquí está! ¡Gracias! Dijeron que a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si el cariño te duele a un sonido en mi vida no eres Soy un pobre novato que empiezo en cuáles horas de amores Yo pensé que el ser odio eran flores y besos Ustedes siempre dicen que ni algo más que eso Yo tengo todos los años que tengo y aún tengo miedo Eres tú la primera en su día La que fui mujer y tu plan llegas a ser novios En un próximo besos Ustedes siempre dicen que ni algo más que eso Pero desde hoy, el primer mundo Que cuando te llegas la fecha se va a sofrer Te daré toda mi pasión De llegar al día de hoy, que ella se va a encender Te haga el amor Que bonito Son tanto por los años que tengo y aún te confieso Eres tú la primera en su día Yo pensé que el ser odio eran flores y besos Y mis cariños me dicen que ni algo más que eso Te daré toda mi pasión Te daré toda mi pasión Que el ser odio eran flores y besos Y mis cariños me dicen que ni algo más que eso Te daré toda mi pasión Te daré toda mi pasión Te daré toda mi pasión Y te daré toda mi pasión Te daré toda mi pasión Dice, me iban a las tres, una, dos, tres, cuando Tu tierra cae el amor Por qué no quieres escucharme, por qué no quieres hacer mi amor Por qué no quieres accessible, por qué no quieres ¿Por qué no quieres escucharme? ¿Por qué no quieres escucharme? ¿Por qué? ¿Por qué de repente se me viene así? Porque por mí muestra tu siente, es el cambio que ya no puedo vivir sin mí Con el momento que te hizo cambiar, tus vidas serán para mí Cuando yo voy a estar lindas, pasar por mi despacio, yo te voy a aceptar así Eso, que te quiero, que me mata sin piedad Eso, que te quiero, que me mata sin piedad Que no quieres escuchar bien, que te empañas en herirme a ti Porque por mí muestra tu siente, es el cambio que ya no puedo vivir sin ti ¡Ey! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no quieres escuchar más? ¡Ey! 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 ¡Ey No crees que no puedes llegar, intentándote estudiar Aunque crees que no tengo un guayar Y de nuevo te vuelvo a ver No tienes idea de lo que sufrí por tu culpa Y que te de nuevo me asusta Y que ya no te vuelvo a querer Y creíste que no hay amor de mi casa Y que tú en este año está Con lo de que llevo junto a Dios Que escribo, que escribo, olvidar lo que es que está Y después de romper tus rechazas Que mil veces te vuelvo a querer Y no tienes idea de lo que sufrí por tu culpa Con tu amor te tiro los maletados Y que el fin es que soy lo mejor Y que escribo, que voy a conseguir tu levantar Porque no me sigo si me consigue hablar Y que debo sufrir con presión Y de ríos No lo sabéis Y que el fin es que no hay amor de mi casa Y que mi grande no se hagas empezar Con lo de que llevo junto a Dios Y que escribo, que se debo olvidar lo que es que está Y después de romper tus rechazas Y que el fin es que vuelvo a querer Y no tienes idea de lo que es que está Y que el fin es que soy lo mejor Y que el fin es que soy lo mejor El amor contigo hoy en su maletad 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 servidores, los reyes del camino con ustedes aquí presentes gracias por estar aquí en esta noche vamos a mandarnos pequeños saludos y agradecimientos que tengo por aquí le damos gracias a las personas que cooperaron para este evento a los carreros de perras pintas y al presidente municipal de Villa Hidalgo Zacatecas profesor Omar Marín muchas gracias al presidente municipal por la invitación y a toda la gente que hizo posible que los reyes del camino y todos nuestros amigos del otro grupo también compadre los reyes del rancho compadre los reyes del rancho que también están por acá a toda la gente del equipo de sonido a toda la gente que está cooperando para que este evento esté fantástico y ustedes lo disfruten así que vamos con lo que venimos a hacer que es a darles música mucha pero mucha música para todos ustedes gracias y Buenas noches No quiero crecer, quisiera volar, quisiera votar, me queda bien, a mí no vayas, no te vayas, espérame, no quiero perder y no puedo olvidar, no quiero seguir este gran orgullo, y yo te sigo en el vuelo por ti, cariño, sabes, yo te quiero más que amigo, estoy cerrado en un mar de callos, se me ha ocurrido, porque yo pide el paso, yo voy a pedirle a nadie, me voy a decirle que no tengo yo, aire, aire, mi vida que la quiero, mi vida que la muero, quiero estar ahí, dile que lo esperé, hazlo que se quede, ahora te requerido, a mí no quiero tender, me voy a decirle que no tengo yo, no quiero seguir el vuelo por ti, que más bueno, no quiero seguir el vuelo por ti, No quiero perder mi amor en tu vida No quiero seguir este plan contigo Mucho que encima me vuelvo por ti, cariño Sabes que te quiero más que amigo Estoy un salado, un mal de calor Me va como un rojo y mi vida va a pasar Yo voy a pedirle a ver un favor Y voy a decirle que no te odio Dice, aire, aire, aire Dice que te quiero, que siempre ya muero Quiero estar ahí Dice que te espere, hazla que se quede Una vez que sí Yo voy a pedirle a ver un favor Si, si, si Avanzamos por lo más nuevo Sin por mí, fuera ¡Estequita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice A ver, que sigan mejor, dice A las tres, una A ver, ¿qué nos quiere ayudar a cantar esta ruidita? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién quiere? A ver, vállanecha por acá ¿Quién se la quiere? ¿Quién se la quiere? ¿Eh? A ver, es muy caliente A ver, lléntenle, comparen Nadie se apruebe a cantar Para olvidarme de ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te voy a perder tu interior, será por eso que te conquistó Será como era el fin y el cabo sin ser No te voy a perder tu cuerpo, no te voy a perder tu cuerpo No te voy a perder tu cuerpo, no te voy a perder tu cuerpo No te voy a perder tu cuerpo, no te voy a perder tu cuerpo No te voy a perder tu cuerpo, no te voy a perder tu cuerpo No te voy a perder tu cuerpo, no te voy a perder tu cuerpo No te voy a perder tu cuerpo, no te voy a perder tu cuerpo No te voy a perder tu cuerpo, no te voy a perder tu cuerpo ¡Gracias! 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 Su mirada, el sueño regreso La amo más que por tu me casé Tienemos juntos ser en alta Solo debes escucharte De la guitarra y todo más Tienes yask Tienes yask ¡Gracias! Cuánta no está que al mirar, vaya a por la calle, sabiéndolo como Viendo la mano a felices, invade la rama al mirar sus sorpresas Sobre el gato de temerle a mi lado la dicha que ella merecía Por ser un héroe de amor le di su libertad No más lo quería, nunca podré perdonarme los días que a mi lado yo la hice sufrir Hoy quiero ser marcial de su felicidad hasta verla feliz Pero en mi amor por ti yo seré y en batallas por ti ganaré Un héroe de amor 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 La Mónica 예쁘ante, adiós, ¡Gracias! 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 hoy venimos a divertirnos y 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